Ciudadana de 48 años de edad, diagnosticada con cáncer de seno, hace un llamado a la Fundación Médico Preventiva, puesto que ha pasado más de un mes y no ha podido tener la autorización de sus quimioterapias en medio de la cuarentena. Estoy en un proceso de quimioterapia, estoy sufriendo un cáncer de seno, y a mí la primera quimio me la hicieron el 21 de febrero. Y el 10 de marzo tuve la cita con el oncólogo, para él ver los exámenes, cómo me había ido, y me dio la orden de la segunda quimio. Esa orden la llevé a la Fundación Médico Preventiva, y nada, que me llegue la autorización de la segunda quimio. Según los médicos, Imelda debe someterse cada 21 días a la quimioterapia, pero hasta el momento no ha recibido la atención requerida de parte de la Fundación. Allá en la Fundación no están atendiendo, pasan unos correos por WhatsApp para uno comunicarse, pero no atienden, no responden. Yo llamo a Unidos, que es donde hacen las quimios en Bucaramanga, y allá están atendiendo normalmente. Lo único que exigen es que uno no tenga ningún síntoma de gripa, pero allá están atendiendo normal. Por eso hace el llamado a la EPS para lograr la atención a su solicitud y poder continuar con su tratamiento médico. Por ahora que me solucionen a ver, porque ya están pasando muchos días, y yo averigué allá en Unidos, me dicen que no es bueno que pasen tantos días, porque se pierde el efecto del tratamiento. La ciudadana asegura que mes a mes hacen su respectivo pago a la EPS y que ahora no ven respuesta de la misma. En eso no se dice, no voy a pagar, sí voy a pagar. Se descuenta por la derecha. Se deja una zozobra, porque uno no sabe el mal cómo va a seguir. Yo cada rato llamo a Unidos a preguntar, y él me dice, no es bueno que usted pare el tratamiento, me dice, el que me atienda allá en Unidos. Y la otra es que en contra de Unidos no están saliendo buses. Ante esta problemática, pusimos en conocimiento del personero municipal la solicitud de la paciente para poder tener una atención oportuna. Se elevó diferentes solicitudes a las EPS donde ellos no podían cerrar ni restringir todo el acceso a las instalaciones de estas EPS. ¿Por qué razón? Debido a que hay pacientes con mucha complejidad, como temas de cáncer, temas de diabetes, que no pueden estar en sus casas porque tienen la necesidad urgente de ese medicamento. Le he solicitado a las EPS que por favor atiendan a esta ciudadanía y que si no pueden hacerlo de manera presencial, otorguen un correo electrónico al cual los mismos usuarios o un familiar del usuario, si no puede, llegue la solicitud para que sea atendida de manera virtual por el correo electrónico y dicha autorización sea trasladada a los centros. Se espera poder tener solución de parte de la Fundación Médico Preventiva, la cual una vez más juega con la salud de las personas. La señora Imelda Rodríguez guarda la esperanza para poder continuar con su tratamiento médico.